Aleluya Mi pasión es difícil de entender Tú no tienes a dónde ir y qué hacer Me cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón ¿Quién creyera alas como de Paloma? Yo volaría hasta encontrar la solución De este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario, hágame Paloma No es necesario, con la creencia paz Cristo Jesús es amigo verdadero Si a ti te han fallado, él no te va a fallar Aleluya Jesús Él es mi amigo fiel Él no te va a fallar Huele de Dios Tus desesperada en mi angustia y dolor Desesperada en mi angustia y dolor De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución De este grave problema, de este problema Que me hace llorar No es necesario, alas de paloma No es necesario, volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado, él no te va a fallar Si otros te han fallado, él no te va a fallar Si otros te han fallado, él no te va a fallar No te va a fallar La tierra pasará No, 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 no No lo pasará, no lo pasará Aleluya, aleluya Santo es tu nombre Señor Si eres la tierra pasará, a mi palabra no pasará Si eres la tierra pasará, a mi palabra no pasará No, no pasará, no, no pasará No, no pasará, no, no pasará Si eres la tierra pasará, a mi palabra no pasará Si eres la tierra pasará, a mi palabra no pasará No, no pasará, no, no pasará No, no pasará, no, no pasará Aleluya, aleluya Bendito Dios para quien Aleluya No, no pasará No, no pasará, no pasará Con plumas de oro Mi nombre es el grito Mi nombre es el grito El grito de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Anderluya Anderluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Alevanse, Dios! ¡Ay, chiquita, mi temblaba ya estar! ¡Alevanse, Dios! ¡Ay, un parásito de amor que el piscito lo no! ¡Se puede, se puede, alabanse, Dios! ¡Ay, alabanse, 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 Dios! ¡Te amo, Señor, te amo, es mi canto! ¡Se puede, se puede, alabanse, Dios! ¡Se puede, se puede, alabanse, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se puede, se puede, alabanse, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Me gustó mi levante, el Dios! ¡Me gustó mi levante, el Dios! ¡Que es poder de Dios! ¡Y yo testifico! ¡Es poder de Dios! ¡Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para librar, aleluyame! ¡Aleluyame! ¡Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para librar, aleluyame! ¡Ez! 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 Poder que cambia! Poder que transforma, poder que purifica, al lado hermano! ¡Ez! Un testigo de Dios Me gozo que le van bien De Dios Que es poder de Dios Y yo testigo Que es poder de Dios Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para librar Aleluya, Amén Tiene poder para sanar Tiene poder para librar Tiene poder para sanar Aleluya, Amén Aleluya, Nuria, Dios Cristo vive A su nombre hermanos Le palmas a Dios en esta noche Con nombre le bendiga Gracias Amén ¡Aplausos! 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 Tú eres poderoso Bendito creador Tus obras son tan grandes Que no pueden contar Leaste tú los cielos Y la tierra y el mar Por eso yo te alabo Con solo el corazón Mis labios cada día Tu nombre exaltará Tu nombre exaltará Porque eres poderoso Bendito Dios Dios Tu eres roca eterna Tu eres roca eterna Tu eres principio y fin Y en todo el universo Y en todo el universo Se muestra tu poder Oh gloria, aleluya Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Gloria a Dios Tu eres roca eterna Tu eres roca eterna Tu eres roca eterna Tu eres roca eterna Llevar la cruz de Cristo Llevar la cruz de Cristo Más Dios nos ha provisto La senda de su amor Consélveme Señor Jehová Poder llegar a tu pasión Lugar de santa y pleno Ciudad de rica bendición La senda de su amor Consélveme Señor Jehová 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 Siguiendo yo a Cristo yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo yo quiero vivir Yo nunca pensaba en la vida de Cristo Porque no sabía amarle en verdad Si yo hablo al mundo tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Si yo hablo al mundo tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Y decir Señor absolutamente que no soy nada Dios el que soy Te repito Padre Amigo rendido Entrégale a Cristo Convence a tu alma Busca a tu Dios Si yo amo al mundo tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Si yo amo al mundo tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Mira mis pasos Señor Quiero estar contigo Quiero estar contigo Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 Y así lo creo Será de día, será de noche, nadie sabe cuando vendrá Será de día, será de noche, nadie sabe cuando vendrá ¡Sí señor! La Biblia dice que Cristo viene en una nube a pronto vendrá La Biblia dice que Cristo viene en una nube a pronto vendrá Y así lo creo Y así lo creo Será de día, será de noche, nadie sabe cuando vendrá Rímica, morava y chica, rímica y aburra más Será de día, será de noche, nadie sabe cuando vendrá Será de día, será de noche, nadie sabe cuando vendrá ¡A la luz! Si tú lo sientes, no sé su voz en esta noche Denle gloria a Dios en esta noche No se apague, se cuelga hermano Arábale, arábale con tus manos siempre No habías llorado jamás No habías llorado jamás Así, de gozo y de paz Así, de gozo y de paz No habías soñado tener Un Padre adivin, tan lleno de misericordia Nunca valore tu amor Nunca valore que sufriste por mí Nunca distingue tu luz Seguir andando en la oscuridad Nunca valore tu amor Nunca valore que sufriste por mí Nunca distingue tu luz Seguir andando en la oscuridad ¡A su nombre! ¡A eso! ¡Aleluya, Señor! ¡Vamos aquí todos, así digamos! No habías llorado jamás Así, de gozo y de paz No habías soñado tener Un Padre adivin, tan lleno de misericordia Nunca valore tu amor Nunca valore que sufriste por mí Nunca distingue tu luz Por seguir andando en la oscuridad Nunca valore tu amor Nunca valore que sufriste por mí Nunca distingue tu luz Por seguir andando en la oscuridad ¡A su nombre, hermano! ¡A su nombre, hermano! ¡A la vale, a la vale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡A la vale, a la vale! ¡A la vale, a la vale! ¡A la vale, a la vale! ¡A la vale, a la vale, a la vale! ¡A la vale, a la vale, a la vale, a la vale, a la vale! El rey de gloria Me ha transformado El rey de gloria Me ha transformado El rey de gloria Me ha transformado No vuelvo a creer No vuelvo a creer Si otros se quieran Yo sigo a Cristo Si otros se quieran Yo sigo a Cristo Si otros se quieran Yo sigo a Cristo No vuelvo a creer 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que le haces su amor y su poder! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que le haces su amor y su poder! No dejes de alabar y especificar a mi Dios poderoso No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No dejes de alabar y especificar a mi Dios poderoso No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No hay Dios como a mi Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder No hay Dios que hace el amor y su poder Tú estás ahí, estás con nosotros espíritu de Dios Tú puedes ser el que crees que no ven Tú estás ahí, estás con nosotros espíritu de Dios Tú puedes ser el que crees que no ven Tú puedes ser el que crees que no ven Dale tu corazón al ti Tú puedes ser el que crees que no ven Tú puedes ser el que creés que no ven Tú puedes ser el que crees que no ven No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias te doy Padre Dios Ahora tú me dirías a la eternidad Música Nunca valore tu amor Nunca valore que sufiste por mi Nunca distinguí tu luz Y seguir andando en la oscuridad Nunca pude comprender Hasta que un día inundaste mi ser Gracias te doy Padre Dios Ahora tú me dirías a la eternidad Gracias te doy Padre Dios Gracias te doy Padre Dios Si Señor A la luz A la luz A la luz Jesús Para llamar tus retos Y no ¡Gracias! 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 Disculpaciones difíciles de entender Tú no tienes a dónde ir ni qué hacer Me cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de palomas Yo volaría hasta encontrar la solución De este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario, hágase palomas No es necesario, por la que eres capaz Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado, Él no te va a fallar Aleluya, Jesús Él es tu amigo fiel Desesperada en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de palomas Yo volaría hasta encontrar la solución De este grave problema Este problema, quien me hace llorar No es necesario, hágase palomas No es necesario, por la que eres capaz Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado, Él no te va a fallar Si otros te han fallado, Él no te va a fallar Si otros te han fallado, Él no te va a fallar Él no te va a fallar El trasero Más Yo estoy amada de horario Él no te va a fallar Gracias.